Estamos en vivo, vamos a hacer palitos de queso. Y es que tengo dos pegas aquí. Tengo una pega que tiene 58 días. Hoy, hoy, hoy comienzco como 50 días de estar aquí. ¿Sabe? ¿Tanto? Estamos en casa. ¡Uy! Y la otra pega anda por ahí, que es la perrita, que no me deja ni hacer mis ojos. Pues hacer palitos de queso es demasiado fácil. Yo esta mañana les hice porque quería probar un cortador que tiene en la casa de esta pescoma. Me gustó mucho, mucho, mucho. Pero también vamos a enseñarles a hacer los palitos de queso con manga y una boquilla de estrella. Más bien yo no tengo una boquilla de estrella, tengo una boquilla de flor, pero igual nos va a servir. Miren, siempre vamos a comprar una manga grande. Nunca compren mangas chiquititas porque es más incómodo trabajar. Y vamos a comenzar porque la receta es tan fácil que hasta vergüenza me da. Acá tengo una barra de mantequilla. Nunca lo he hecho con margarina. Podría ser que sirva, pero siempre, no sé, la receta que tengo es con mantequilla. Yo cuando una receta sale bien y rica, no cambio. Acá tengo un paquetito de queso, 220 gramos. Casi siempre vienen 226 gramos, 220. Y es queso cheddar. Y no lo sustituyan porque el queso cheddar es el típico de la receta. Sustituyan, ¿qué es? Que no cambien el tipo de queso. El tipo de queso tiene que ser cheddar. Muy bien, muy buena la pregunta. Vamos a poner dos cucharadas de alguna de esas sopas que ustedes consiguen en el mercado. Que no sea, digamos, algo tan fuerte como colargrés, pero la de espárrabos, de cebolla, de hongos. Cualquiera le sirve porque eso nos da sabor. Dos cucharadas. Y voy a procesar esto. Vamos a morir. Esto es algo que puedes hacer vos. Espera, ¿cómo? Aquí. Vamos, apreté acá. Y vuelve. Ya estamos, vamos a ver. Acuérdense que este procesador, ustedes lo pueden conseguir en tips nuevo y blanco perfecto. Porque este tiene más de 48 años. Vamos a poner ahí mismo, vean la mezcla. Veanla que linda. Que rico se ve. Que rico se ve, ¿verdad? Y ahora sí, le vamos a poner un poquito de sabor. Una taza de harina. Siempre los palitos de queso son picantes. Vamos a poner pimientita cayena. Y un poquitito de sal, poca. Porque como ya tiene la azota esa, eso tiene sal. Entonces le vamos a poner poquita de sal. Y volvemos a procesar. ¿Nuri? Ajá. ¿Eso es? ¿Y esto cómo será? Ajá. ¿Sí? Apretando. Tiene pelotitas porque así es la mezcla. No es para nada más. Y ya estamos. Aunque ustedes no crean, ya estamos. No es para nada más. Ay. Se lo está diciendo Mayra. Y yo no le entendí. Ella es que se me amó el papel. Ok. Bueno. Entonces, vean. Si acaso ustedes quieren hacerlos con cortador, es demasiado fácil. Ya voy a hacer todo esto. Voy a quitar la muestra que hice en la mañana. ¿Cómo están los palitos? ¿Nuri? Sí. Ah, pues, oh, por supuesto. Acá tengo harina extra, que voy a poner acá. Si ustedes no tuvieran procesador y quieren hacer los palitos, lo que les recomiendo es que compren un bloque de 220 de queso cheddar y lo rallen finito. Porque, si no, es muy difícil, ¿verdad? Lo demás, sí. La mantequilla a temperatura ambiente, perfectamente pueden tener. Pero yo sí les digo que cuando se vayan a comprar un procesador, se vayan a pizza. De verdad que son las cosas buenas de Perú. Les voy a contar que estamos abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y ahorita, nada más tenemos abiertas Pabos, San José y San Pedro. Así que, ahí es donde nos pueden localizar. Bueno. Vean. Yo voy a hacer las dos maneras. Ok. Voy a hacer. Esta, la mitad, la voy a hacer estirando con rodillo. Esta mezcla. Y la otra mitad, la voy a hacer con mar. Ok. Vean que es muy suave. Si alguien compró la churrera, el otro día pueden hacerla con la churrera. Si alguien tiene una galletera, pueden hacerla con la galletera. Porque funciona perfectamente. El horno, lo tengo precalentando en 350 grados. Ok. Primero voy a hacerlo con la boquilla y la manca para que vean que fácil que es. Que es lo que se está haciendo. Jalan, jalan, jalan. Esto es al revés, ¿verdad? Para ustedes. ¿Lo vieron bien? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Que, que es lo que está haciendo? Porque alguien se está conectando. Palitos de queso estamos haciendo. Y la receta es, una barra de mantequilla. Ok. 220 gramos de queso churra. Tenemos también dos cucharadas de algún tipo de sopa. De estas que vienen en paquete. Una taza de harina. Pizca de sal. Nada más. Eso es todo lo que necesitamos para los palitos. Ah, por supuesto. No se les olvide la pimienta cayena. Muy importante. Porque ellos tienen que ser picantitos. Úsenla con cuidado. Como, ¿qué puede ser? Un octavo de cucharadita, más o menos. Ok. Que la sopa, ¿de qué sabor es? Cualquiera. Yo, digamos, esta es de espárragos. Pero puede ser de hongos. Si consiguen de cebolla. No le pongan, por ejemplo, de tomate. Que cambian los colores y demás. Pero algo neutro. A mí me gusta usar, por ejemplo. Cuando había, me encontraba de cebolla. Esa era mi predilecta. Pero yo no volví a ver. Y hay sopas de quinoa. O hay sopas de magia. Cualquiera nos sirve. ¿Ok? Para hacer esto. Bueno. Estos son los palillos hechos con manga y boquilla. Como les dije. Como estoy en casa. Aquí no tengo. El ideal sería una boquilla de estrella. Que ustedes, por supuesto, pueden conseguir en ti. Y que sea una boquilla de estrella abierta. Les va a quedar mucho, mucho mejor. Voy a hacer otra. Acuérdense que siempre, donde hay un huequito, hacemos el otro. ¿Ok? Para que haya aire siempre alrededor de nuestros productos. Porque cuando hay aire, las cosas se tuestan mejor y quedan mejor. Más parejitas. Entonces, si bien es cierto que necesitamos un poquito más de trabajo. Porque bien, necesitamos más bandejas y demás. Que por cierto, esta es una bandeja de Wilton. Si me vieron el otro día con un arrollado crocante. Es la bandeja que tengo aquí. Entonces, la uso para todo, ¿verdad? Doña Doris. A ver. Dice la señora Sandra Cotto. ¿Puedo hacerlo con harina de almendra? Nunca he probado. Pero me imagino que no tiene ningún problema. Le van a saber más rico. Si usted está en quieto, lástima. Más bien, ahora terminando el programa, hago una media receta. Porque aquí tengo un montón de familia que está haciendo la dieta quieto. Entonces, les podría quedar súper bien. No creo que tenga problemas. Lo que no sé es la cantidad. Pero yo creo que le pueden quedar riquísimos. Qué linda es su pregunta. Y me dio una idea genial. ¿Qué tipo de papel es el que tiene la bandeja? Ay, por favor. El papel falso. Sin él, no digo. Es un papel. Parafinado por completo. No es papel encerado. Y esto no pega, no. Usted no pega nada. No se le pega nada. Nada se le briega, nada. Es maravilloso. También lo puede conseguir en ti. Quiero recordarles antes de seguir. Que estamos vendiendo en línea. Como hay tanto problema de transporte. Si usted compra 20 mil colones y vive en la gran área metropolitana, se lo mandamos gratis. Y si no, pues le cobramos el envío. Pero vale la pena. Hasta 20 mil colones. Gratuitamente. Vean que lindos que quedan también. Esta es una boquilla de flor. La dosis. Ya no se ve. Está tan viejita. Bueno. Y les voy a contar cómo hice los de la mañana. Los de la mañana estiré la mezcla. ¿Ok? La masa es súper, 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 súper fácil. Estiré con un rodillo. Lo más... Eso. Todo eso que ven ahí era lo que tenía la sopa. No es ningún bichito, ni mucho menos. Entonces... Gruesitos, delgados, como ustedes los quieran. Ok. Yo hice esto directo sobre el papel parchment. Entonces ya no tuve ni que moverlo. Y después llegué e hice esto. Voy a hacerlo así para que me dé. Ah, venga. Háganlo usted. A ver, es de aquí. Ok. de la manita, esto es demasiado fácil, entonces presione, ajá, eso eh, eso eh, y ya están cortados, viste que fácil, es como playdoh, ajá, si ayudame a quitar esto exactamente suavecito para que no se pierden, ajá, exactamente, y cuando hago pan con ese cortador puedo dejarlo pero acá si tuve que separarlos porque ellos crecen un poquito y si no se pegan, a ver ¿correcto? eh, bueno, ahí no importa porque ya, la idea es lo que quiero que se lleven para la casa, como les queda más cómodo, este cortador de tezcoma lo uso mucho para hacer, me gusta mucho hacer grisinis, es de la casa tezcoma de la que tips es distribuidor y de verdad que sirve para tantas cosas, así que, bueno, nos vamos a ir al horno, permítame señorita, ajá, nos vamos al horno, y después les pongo la foto, ya tienen la foto de estos, enseñáseles, por favor, bueno, me faltó poner un poquito de harina, enseñáles por favor, vean que lindos que quedan, ahora lo que voy a hacer es, estos los puedo barnizar con un poquito de huevo y a estos ponerles un poquito de semillitas de ajonjolí, muy bien, si, con esto que fue lo que sobró, podemos volver a hacer, ah si, claro, con todo, nada más que ya esa ondeja está llena, y nos vamos a ir al horno, y venimos en un ratito, ya ustedes las voy a dejar, porque realmente no tiene sentido, ya lo que queda es soñarse, y ahorita les pongo la foto de como queda, la receta la van a encontrar en el facebook de tips, www.tipscrpegadito.com no, ya no es necesidad, vamos si, pero vamos a limpiar un poquito, el mostrador, le vamos a poner un poquito de arena, muchas gracias, espero que se vayan a hacer palitos de queso, porque de verdad que son deliciosos, cierto?